Apúrese. No, 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 señor, es urgente. ¿Dónde es la gerencia? Estamos, dedicamos la radio documental de hoy, por favor hermana siéntese, al gran poder. Le voy a rogar que deje entrar a mi técnico, por favor. Queremos dedicar la radio documental de hoy, venga compañera por favor, no estamos viniendo armadas, no estamos viniendo a invadir pero la gente tiene que conocer lo que se hace con quienes generan la prosperidad de este país estamos en la zona del gran poder en la plena Eloy Salmón y queremos que ustedes escuchen y todas ustedes escuchen de qué se trata hermanas, su nombre, su apellido yo me llamo Ana María González de Valdés por favor saquen los documentos sobre la mesa venimos documentadas venimos documentadas y nos acompaña hoy Mayra Rojas Castro Batman, pero además una gran abogada contra la usura bancaria no estamos viniendo sin saber de qué cosa estamos hablando porque venir como cliente al banco, sin un apoyo jurídico, es para que te engañen hermana, cuéntenos a qué se dedica usted yo soy comerciante vendo huevos es el banco mercantil Santa Cruz como supuestamente así lo dicen realmente nos han engañado así cuente toda la historia hermana porque nos vamos a tomar nuestro tiempo ya yo como garante de mi hijo necesito saber por qué no me quieren dar el monto en su totalidad para hacer una compra de banco o incluso de poderlo pagar perdón, una compra de deuda o castigar la deuda esta señora quiere una cosa que es legítima y que es constitucional y que está en la ley de bancos ella quiere pagar su deuda y librarse del banco o pedir a otro banco que compre su deuda porque es una mujer ¿cuántos años de trabajo tiene en su espalda? ya son 20 años de trabajo señorita no me digas señorita yo soy anti señorita díganme María nomás tranquilícese no vamos a salir sin una solución cuente toda la historia hermana ¿cómo se ha hecho ese deudor? hemos sacado un préstamo porque debíamos y el banco mercantil Santa Cruz siempre nos había dado ese apoyo pero resulta que ya no hermana no es un apoyo cuando una es solvente y te dan una deuda te dan un préstamo eso no es un apoyo o un regalo porque te lo cobran con creces eso es una cosa que le conviene al banco prestar a una comerciante la prosperidad que va a desfilar por esta zona mañana viene de la gente y no del banco bueno hermana entonces el banco siempre le prestaba porque ustedes solventes así efectivamente pero esta vez me han salido con otra cosa yo solamente pido su totalidad del mundo hermana cuente toda la historia o le pido a la hijita que cuente toda la historia porque quiero que quiero que la gente conozca la historia nos vamos a tomar todo el tiempo que haga falta pero no nos vamos a salir con la cola entre las piernas y sin solución cuenta la historia hermana esta es la hija está acompañando a la mamá nombre, apellido mi nombre Pamela Valdés González y bueno es gente que no tiene miedo de dar su nombre su apellido porque no estamos estamos viniendo con estamos viniendo con gente solvente deudora de este banco ladrón la pantalla de la computadora no puedes filmar Sergio está enfocando a la señorita bueno buen día el país tiene que saber lo que ustedes están haciendo esto es educación financiera no hermana por favor le voy a rogar que usted no hable nada al margen del micrófono lo que estamos haciendo se llama educación financiera por favor vaya usted a la historia escucha por favor buen día señor escucha por favor buen día a ver esta es la situación mire mi hermana había solicitado un préstamo hace mucho tiempo ya entonces primero había solicitado en la ciudad del alto para empezar pero de la ciudad del alto la han bajado directamente aquí que habían sido los pymes de aquí de Mercantil Santa Cruz agencia lo hizo por eso hemos venido aquí si no nos hubiéramos ido a las centrales porque no lo tenemos miedo ni al gerentilio uno ni al gerentilio veintidós entonces la han bajado a mi hermano acá ella con la este entonces estaba a cargo acá la jefa de agencia que era la señora Karina entonces cuando nosotros queríamos hacer la liquidación total del ya del monto deudado la asesora que era la señora Geraldine nos había dicho ya un monto de dinero ¿dónde está ese monto de dinero que les había dicho? ¿con qué documentos? no nos no nos quiso dar los documentos nosotros cuando habíamos solicitado y habíamos ido como en cualquier otra agencia te dan en plataforma y te dicen su monto adeudado es tanto el banco no nos quiso dar un momentito ¿qué tipo de infracciones que no te den un documento oficial de tu monto final de deuda? ¿tienen obligación por la ley de bancos? por la ley de bancos y por la misma constitución del estado María las entidades financieras deben entregar una copia del contrato una copia del pago de amortizaciones y una copia del plan de pagos sin la solicitud de la deudora ha habido una mala intención no se va a poder levantar porque no lo vamos a dejar salir continúe hermana rápidamente ya entonces lo que ha sucedido es eso cuando se ha llegado ya con el monto porque déjeme decirle de que mi madre al fallecimiento de mi papá porque mi papá falleció mi mamá tuvo que vender con ese monto que nos había dado la asesora tuvo que vender una parte de la casa se ha deshecho para poder amortizar ese ¿qué monto les dio de deuda final? son 63 mil bolivianos son 63 mil dólares los que nosotros habíamos ella nos había sacado ya entonces sin documento oficial sin documento oficial entonces nosotros juntamente con el señor que había adquirido la casa vino vino ya un monto estaba dentro de ya del ¿cómo es esto? del banco y la otra estaba en efectivo cuando vinimos mi mamá vino conjuntamente con mi hermano que es el titular le dijo por favor deme deme cuánto debo y voy a finiquitar ¿cuándo fue eso? ya hace dos años atrás fue casi en el mes de junio, julio para el mes de agosto más o menos ya lo teníamos ya entonces le pidió ella ella vino con la asesora entonces le dijo espera un momentito vaya plataforma le van a dar cuando vino ella directamente a darle la plataforma plataforma no la quise atender porque supuestamente estaba cerrado el sistema no la quiso dar no le quiso dar entonces le dijo espera un momento le dijo y mi mamá se tuvo que sentar a este lado esperando y pasó largo rato mientras estaba atendiendo el este estaba atendiendo plataforma vaya al punto hermana vaya al punto y usted no hable por teléfono porque tiene que escuchar a su propia clientela entonces lo que pasa es que solamente no le han dado en una hoja específico cuánto se debía porque solamente le han dado el monto en una hojita nada más y le han dado y ha resultado más más de lo que ellos habían prestado cuando le llegó la notificación a mi hermano de una vez que no había cancelado vino con este este con este este que no es mercantil Santa Cruz es Banco Los Andes que nos nos había prestado por este tema también con mi hermano nos hicimos problemas porque pensábamos de que había sacado otro entonces por eso no sé cuál es acá la este y por qué ahora no se nos quiere dar el nuevo monto a este porque nos sale 18 mil la anterior general nos había dicho 18 mil dólares ahora resulta que es 24 mil dólares o sea por favor Mayra si puedes resumir porque la señorita debido a los nervios se está enredando y por favor Mayra si te puedes acercar para mostrar los documentos con qué documentación estamos viniendo ella es la abogada enseguida enseguida no necesitamos colaboración necesitamos trabajo profesional necesitamos trabajo profesional la señora tiene que salir con una solución porque el banco mercantil no le puede robar a una deudora solvente Mayra con qué documentación estamos estamos con la documentación precisa porque quieren entre cuatro paredes porque es desprestigio pero estas personas se han cansado de venir por favor Mayra con qué documentación estamos estamos con la documentación precisa María de los pagos a cuenta que han hecho están los pagos a cuenta que han hecho están los pagos a cuenta está el documento de amortización que es ilegible por el tamaño de letras que tiene incomprensible por favor salimos a la calle si gusta si su problema no es ayudar ustedes le han robado a esta señora no es ayudar no es ayudar usted no es Dios todopoderoso para decir qué puedo hacer yo estamos en el marco de la constitución política del estado claro que tienen clientes y los clientes tienen que escuchar porque queremos decir algo Mayra qué es esto es una certificación que da la ASFI donde refleja el saldo actual que ellas tienen este es el saldo actual que ellas tienen emitido por la entidad financiera por la ASFI ellas han acudido a la ASFI y la ASFI no ha resuelto quiero conocer la posición del señor usted es el gerente de agencia ¿verdad? nuevamente con todo gusto yo le voy a poder colaborar pero no es mire lo que necesitamos es lo siguiente que usted no se está poniendo no, no, no señor la persona está aquí porque me lo ha pedido yo no estoy aquí si la señora y la señorita un momentito le voy a decir una cosa si la señora y la señorita me dicen retírese yo me retiro ellas me han pedido como garantía por favor quiero que usted nos diga qué solución se le va a dar les voy a decir una cosa le conviene le conviene le conviene al banco ventilar esta solución porque aquí de por medio está el prestigio y te ruego por favor Mayra no hables en paralelo no hablen en paralelo ninguna de ustedes porque entonces respeten también mi programa respeten mi programa dentro de la agencia no se puede realizar la afirmación vamos a respetar el robo vamos a respetar la desinformación de una deudora solvente tiene su agencia ¿por qué? una pregunta ¿por qué le han indicado a la señora de no informar del fallecimiento de su marido que era propietario de parte de la garantía? nuevamente no se puede realizar la afirmación dentro de la agencia con todo gusto vamos afuera vamos afuera vamos afuera usted le jema toda su documentación yo mire le voy a decir una cosa le voy a decir una cosa ¿cuál es su nombre su apellido? ¿cuál es su nombre? ¿no quiero dar su nombre? mi nombre es Pedro Luis Barapán bueno Pedro muchísimas gracias por recibirnos le agradezco ¿es usted gerente de la agencia? soy gerente de la agencia perfecto ¿sabe a qué hemos venido hermano? si no hemos venido a armarle un escándalo hemos venido a que la señora que es clienta ¿cuántos años clientes del Banco Mercantil Santa Cruz? 20 años 20 años o sea estos escritorios esta opulencia es gracias a mujeres como ella señor una pregunta una pregunta lo único que queremos lo único que queremos no, no, no pero vámonos afuera vámonos a un lugar donde se pueda realizar esto tiene que ser público le voy a decir una cosa la señora me ha pedido mi intermediación ¿por qué? usted ¿por qué me ha pedido la intermediación hermana? porque no me hacen caso se niegan a darme el monto total de lo que debo y se me hacen la... podemos hacer un detalle pero ojalá me hubiesen dicho eso esas veces pero no querían no estaría María Galindo aquí no tenía la voluntad de darme de solucionarme este problema por eso he acudido ahí donde la hermana y la hermana ha acudido a mí ¿hace cuántas semanas? ya hace ya dos semanas claro y está esperando que yo tenga vía libre de mi agenda mi agenda es tremenda y esta radio documental se la dedico a toda la zona importante del gran poder estamos en plena el hoy salmón estamos en un sector económico que está sosteniendo la economía paseña así que Banco Mercantil Santa Cruz ojo piojo con eso vamos por favor a la solución señor está con abogadas ella es la abogada no queremos una liquidación diferente cada día le han dado una liquidación no oficial cuando ha venido a castigar la deuda aparecía otra cosa déjenme conversar por favor ya con la cliente especial ya en este caso usted es la titular ya no la la titular ya la coder ya entonces vamos a sacar el número de la operación y vamos a poder determinar el monto exacto a cancelar al día de hoy ya eso lo podemos realizar eso no hay ningún problema y si usted gusta se le va a poder poner la documentación eso es algo de solucionar lastimosamente yo no la primera vez que conversamos con la señora así que tengo que brindar una solución la solución es esa ¿por qué anteriormente no se le ha dado esa solución? porque usted va a sacar un nuevo monto desconozco el por qué o el qué es lo que ha pasado pero la institución es responsable de todo lo que pasa institucionalmente ¿sí o no? indistintamente de eso yo ahorita le quiero proporcionar la solución ya perfecto procedamos procedamos Mayra ¿por qué le han prohibido informar de que el marido de la señora había fallecido? por el tema del seguro María porque ya sabemos que las entidades financieras y las aseguradoras son una misma entonces a ellos no les conviene aplicar el seguro de desgravament porque sería un desmedro en su economía pero el seguro se paga ahí detrás hay un señor del gran poder orden a ese señor del gran poder que es lo que mueve la economía de toda esta zona y probablemente de gran parte de la economía paseña por favor señor proceda a lo que le ha pedido la señora miren el codeudor ha fallecido el otro codeudor sabemos todo el proceso que vamos a realizar te diría por favor un poquito de paciencia perfecto vamos vamos adelante ya mientras nosotros sacamos la documentación y el saldo actual por favor te diría por favor de que puedan dejar de filmar pueden esperarle y ella va a salir con el documento no porque la señora queda indefensa y ustedes están inventando ahorita una nueva deuda me mostra por favor al señor del gran poder ahí atrás Mayra por favor tú tienes que que digamos ilustrar todo esto que está pasando lo que está pasando María es una vulneración a los derechos de la consumidora financiera porque las entidades financieras saben que tienen que otorgarles toda la documentación necesaria no con carta a petición verbal ellos y ellas deben entregar esa documentación algo que no se ha hecho la señora no sabe cuánto debe no sabe de qué debe no sabe cuánto ha pagado capital cuánto ha pagado interés no tiene conocimiento de nada y le dan saldos que ni siquiera ellas han podido valorar para saber si es realmente el saldo que tienen adeudado o sea el banco te puede dar un saldo que no es el que te corresponde y robarte puede María porque lo que si te dan en una hoja no oficial esos los papelitos que ellos manejan además se valen de que se trate de una comerciante de los sectores populares porque a los niñitos blancos de cuello blanco como el Doria Medina no los tratan así pero el cabrón del Doria Medina no es el que genera la riqueza que se democratiza como la riqueza que genera esta gente le ha dado su carnet y dice está muy bien si no hay problema no hay problema porque lo que queremos es resolver yo quiero que usted entienda hermano que yo no he venido a tomar el banco no quiero las bobes me reiría me encantaría robar banco todavía no me dedico a eso los bancos roban a la gente he venido acompañando una mujer que es un agente económico importante de su familia de su clase social de su barrio una agencia de huevos que ha generado rentabilidad que ha sido 20 años deudora de ustedes he venido a que ella esté satisfecha con la solución así que proceda por favor en este momento la jefe operativa está sacando la documentación de liquidación donde va a estar detallado los capitales entre 6 seguros a la fecha y eso se le va a proporcionar a la cliente ¿a qué tiene derecho la compañera siendo que su marido codeudor ha fallecido? ¿a qué se refiere? con respecto a los seguros en términos de los seguros todas las operaciones vienen con seguro de desgravamento las mismas son gestionadas una vez al fallecimiento del cliente ¿ya? la aseguradora que es otra empresa es quien ¿cuál es la empresa aseguradora del banco mercantil? no puedo proporcionarle la información ¿quieren que yo les diga? ¿quieren que yo les diga? son empresas concupiscentes un momentito escucha esto ¿qué le dijeron ¿qué le dijeron en este banco? ¿y quién se lo dijo cuando el fallecimiento de su papá? nos dijo la feja de agencia de acá la señora Karina de que no era necesaria más la la asesora de que no era bueno que se sepa que mi papá había fallecido porque ellos tenían la política de que ellos mi mamá tenía que hacer una declaratoria de heredero y tenía que volverse a esta entonces iba a entorpecer este crédito por favor apague su celular es un mínimo de respeto lo que yo pido yo pido a ellas simplemente no vengo por comisiones por pagos no a mí me ha indignado porque si los bancos matan a la gallina de los huevos de oro y nunca mejor dicho porque esta es una agencia de huevos si los bancos matan a los agentes económicos que dinamizan la economía y que mueven los créditos los bancos matan a las gallinas de los huevos de oro entonces hay crisis la pagamos todos todas y todos le han desinformado a la señorita le han indicado mientras usted hablaba por teléfono le han indicado aquí que mejor no mencione la muerte de su papá y la señorita por desinformación ha dicho bueno porque ella quería resolver Mayra cuando muere un deudor ¿qué es lo que debe hacer la persona? porque esto es educación financiera no nos puede impedir hacer educación financiera cuando muere el titular de la deuda María se debe aplicar el seguro de desgravame ¿qué debe hacer la deudora el deudor cuando muere un codeudor una codeudora o el titular la titular de la deuda? lo primero María presentar el certificado de defunción indicando la muerte de la persona y acompañando la documentación necesaria para que se identifique el crédito de qué crédito estamos hablando y la entidad financiera tiene la obligación de si es cierto que ellos no son la aseguradora tienen la obligación de hacer llegar los documentos a la aseguradora y dar la parte de la posición que tiene la familia de la persona que estamos pidiendo que se asegure que se cubre el seguro de desgravado apuesto a que es la vitalicia todos ustedes trabajan con Osea Cruz porque trabajan y son dueños de una cosa y son dueños de la otra cosa la han desinformado a la compañera para que pierda porque ahora nos van a decir ah no que es muy tarde no sé qué qué plazos hay lo que es importante en este caso María es que las compañeras están con el crédito vigente entonces no pueden negar ellos la aplicación de ningún seguro porque están con el plazo vigente ustedes están con el certificado de defunción de tu papá lo tenemos el certificado le hicimos llegar le hicimos llegar a la asesora con toda la documentación nosotros vinimos justamente cuando había fallecido ya mi papá entonces le dijimos a la asesora entonces ella ya tenía una copia ya del certificado de defunción de mi papá ya lo tenía ¿qué se debería haber activado una vez que ellas entregaron el certificado de defunción de uno de los codeudores? se tiene que enviar a revisión para la aseguradora ahora eso tendríamos que... ¿y eso se hizo? tendríamos que verificar verifique por favor indíquele a sus subordinadas no sé cómo funciona hay que mandar a la aseguradora por eso no pero hay que mandar a la aseguradora yo cuando mando mi whatsapp hago ping y pum se envía ¿cómo mandan ustedes? ¿se mandan así en carroza? ¿mandan no sé las hormigas llevan la documentación o hay una conexión electrónica con la aseguradora? se manda un requerimiento mediante vía formal para que nos puedan proporcionar ¿podría avisarme si ya han enviado y si no han enviado ¿podría hacerlo por favor? claro con todo gusto yo voy a poder mandar y revisar voy a recabar los datos de la cliente pero hágalo hágalo hermano hágalo por favor les ruego voy a recabar los datos ¿ya? por favor va a recabar los datos va a abrir su libretita y va a escribir eso es que no hay voluntad en los bancos de resolver la situación quieren matar a las gallinas de los huevos de oro esta es una gallina de los huevos de oro porque no es que el pueblo boliviano la gente los sectores populares no saben generar saben generar Oscar Francisco Valdez ¿en calidad de qué estaba este señor? es el titular de la cuenta es mi hermano el que estaba en la titularidad de la cuenta y bueno la otra también la otra cosa es que mi hermano no cuenta con ningún patrimonio pero un ratito no el fallecido el fallecido es Francisco Tomás Valdez perdón están pidiendo el nombre usted está pidiendo el nombre del fallecido ¿verdad? pero no era el titular de la deuda ah ya a ver ¿qué dato necesita usted? creo que no le están entendiendo primero de la persona que falleció y ahorita de la persona que está realizando una especie de reclamo perfecto el nombre de la persona que falleció Francisco Tomás Valdez Machaca entregado al cerdo perdón Tomás Valdez Machaca ya perfecto ese es el nombre del papá de usted y del marido de ella el nombre del fallecido póngase póngale una crucecita al lado para que usted se acuerde el señor Oscar Francisco Valdez González es el titular el que usted me ha pedido sí qué es qué cosa para que usted entienda es el hijo de la señora el hermano de esta señorita y el hijo de este señor falleció 20 25 33 487 la es muy importante lo que estamos haciendo hay una suerte de incomunicación entre la banca y los sectores gerenciales y los sectores populares que usan el sistema financiero ¿tú notas eso Mayra? sí completamente María no sé si es flojera o no tienen la voluntad pero nunca dan la información necesaria y hay esta confusión siempre hay esta confusión ahora tiremos entre paréntesis que este joven está una maravilla por ahora le ponemos 100 sobre 100 le ponemos 99 le pondremos 51 hasta que resuelva ya nos reiremos un poco la vida es linda joven no se puede matar a la gallina de los huevos de oro de ninguna manera vamos a revisar la documentación y le vamos a proporcionar la solución ya hoy mismo en la mañana es decir porque yo veo la agencia vacía todo el mundo está recogiendo disfraces no sé endeudándose para bailar ¿por qué nos endeudamos para bailar? porque la fiesta produce algo que tiene un valor mayor que el dinero que es la alegría entonces la agencia del Eloy Salmón es un día ideal para venir ¿quién lo pensó? esta mala mujer esta pecadora sin remedio yo dije ¿cuándo podemos ir a la Eloy? iremos un día antes del gran poder ¿qué les parece? bien pero muchísimas gracias hermana María si yo la estoy pasando bárbaro tengo que agradecerles yo a ustedes porque si ustedes también podían decirme bueno María por favor retirate este es joven bueno váyase bueno me hubiera salido con mi cola entre las piernas ¿por qué? yo quiero que ustedes entiendan yo tengo cuando hago una radio documental yo tengo una voz de mando ¿quién es la voz de mando? la persona a quien yo acompaño obviamente porque se trata de resolver ahora obviamente nosotros a través de este caso queremos mostrar la situación de muchos casos más oficial no se asuste estoy desarmada estoy tranquila no hermano estamos en democracia no dejes pasar por favor ella es la abogada ella es la abogada no se puede señor no puede señor señor esto es educación financiera esto es educación financiera esto es educación financiera señor señor por favor que no se entorpezca la atmósfera si quieren que vayamos afuera no es colaboración no es colaboración es su trabajo va a salir va a salir la señora con la solución lo que le pediría por favor para evitar problemas dentro de la agencia yo le propongo lo siguiente yo le propongo lo siguiente si el problema es la sacrosanta agencia y la señora necesita mi presencia para garantizar una solución porque ella ya vino sola ¿cuántas veces vino? ya vine tres veces no varias veces vino vine pero nunca me pusieron la solución nunca me dieron ni información como que quiere dar el joven ahora siempre me decían que sume con la otra que me hacía muchas cosas y me daban muchas cosas entonces por eso se ha buscado una compañía como yo ahora yo le propongo joven yo le propongo vámonos todos afuera usted también y usted vía teléfono va pidiendo porque usted es aquí el jefe no ve tiene cara de jefe voy a gestionar por favor ya nos salimos todos pero nos salimos entonces todos nos quedamos y usted tiene que viabilizar aquí no hemos venido a robar la bóveda del Banco Mercantil Santa Cruz he venido yo no estoy viniendo a robar al banco ni a querer asaltar o posteriormente quiero que se me resuelva mi problema que tengo es lo único que he pedido no pero ya he venido ¿cuántas veces he venido? y nunca nos ha venido hemos asistido a todas las agencias ojo hemos asistido a la agencia a la central vamos con usted pero usted se queda con nosotras resolviendo usted no se va a entrar ya entonces hermano no estamos planificando un robo mire esta señora podría ser su mamá yo quiero que la policía señor policía yo necesito que usted entienda la señora es titular de una agencia de venta de huevos le han dado una cifra y otra cifra ya la señora no salga todavía no salga todavía levántese todo el mundo levántese todo el mundo me da la mano por favor o el brazo no 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 deme el brazo no 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 yo no tengo ninguna que cosa no le voy a contagiar nada vamos a resolver y usted no se va a entrar y nos van a cerrar yo me voy a miren estoy saliendo de la oficina para resolver afuera y el señor no se va a entrar el señor no se va a entrar porque él es nuestra garantía y nada de secuestros ni cosas por favor Sergio mostrá a este señor del gran poder esta radio documental está dedicada a la fiesta del gran poder voy a salir tú tú por detrás de él el señor va a ir como un sándwich ya usted aquí usted aquí no se apure señor vamos a ir muy lento usted aquí vamos a ir en fila en fila uno detrás del otro y el señor no puede por favor no no nos están sacando de la agencia de la Eloy Salmón pero nosotras hemos venido a resolver no hemos venido a robar hemos venido a resolver porque el banco mercantil le está robando a esta mujer y el banco mercantil no puede matar a la gallina de los huevos de oro hoy día vamos a resolver hoy día vamos a resolver a ver un momento hermana un momento aquí hay un recinto que es un altar ¿por qué no nos vamos a ir? ahí no es recinto formal del banco váyase usted ahí váyase usted ahí y vamos a ir ahí en este lugar en este lugar en este lugar ¿por qué no podemos hacerlo allí joven? es que no es propiedad del banco no es propiedad del banco dice no es propiedad del banco y señor no va a venir a robar voy a salir por favor yo tú primero no es propiedad está roto por eso se está portando bien usted mucho cuidado que hemos venido a resolver un problema de una abuso bancaria usura bancaria ahora mismo ahora mismo ahora mismo nosotras saliendo aquí estamos demostrando nuestra buena fe señora ella es no no la madre es la protagonista porque o sea recién nos van a proporcionar el documento si es que la solicitud aplica por favor Mayra enseñale educación financiera a este señor tiene la compañera derecho a obtener su documento hace una petición verbal deberían desplegar el documento aplica no hay ningún problema se le va a poder proporcionar ¿qué se va a hacer con el tema de que la señora ha enviudado ha informado al banco de la muerte de su esposo con certificado de defunción ¿qué se va a hacer respecto a eso? se va a comunicar anteriormente se va a realizar la revisión de la solicitud cómo se ha informado al banco cómo ha seguido el procedimiento hasta el momento del procedimiento de la compañía eso lo vamos a mandar perfecto entonces nos pondremos manos al lado claro que sí no suplicando suplicando todo y han acudido ustedes de mala fe no vamos a entrar ni nada ustedes nos han sacado aquí todo se va a hacer aquí si la señora tiene que firmar un documento o no lo va a leer primero la abogada por eso hemos venido con la abogada la policía quiero que entienda señores de la policía la señora es titular de una agencia de huevos ha pedido que le den la liquidación de su deuda para pagar le han dado un papelito cuando ha venido a pagar le han dicho no es esto es otro monto le quieren robar ustedes entiendan esta mujer puede ser la mamá de ustedes podrían ser ustedes mañana entiendan que no hemos venido aquí a asaltar dinamitar ni a hacer nada usted no va a volver a entrar sino que tiene que avisar a sus subordinadas que ha pasado han arruinado el micrófono no me digas que estábamos con el nuevo es que no puede ser que es que es que la policía viene arruinando el micrófono ¿saben cuánto nos cuesta a nosotras? nos cuesta nuestro esfuerzo nosotros estamos trabajando por el pueblo si mañana viniera un policía a decirme me han hecho esto me han hecho esto ustedes creen que yo diría ah no eres policía no no señor señor no se puede miren respeto por la señora ya bueno queremos ya estamos aquí ahora estamos resolviendo señor por favor proceda porque tampoco tenemos nosotras todo el tiempo del mundo la señora tampoco puede estar de pie este es el trato inhumano porque tenemos que estar de pie ahora yo puedo estar de pie pero me imagino que la señora no puede estar permanentemente de pie y Mayra no puede estar más de 30 minutos de pie pero vamos a estar nos vamos a aguantar ya señor por favor procedamos de una vez porque aquí lo que queremos es hacer no hemos yo he venido a resolver a resolver la situación de ella y por lo tanto de su hija y de su hija por eso exacto no sé con su permiso en todo caso si la abogada y la señora pueden pasar conmigo a la agencia para llenar la carta a ver un momentito ¿qué piensa usted hermana de eso? no no acá por favor usted nos ha pedido salir de ahí adentro y lo hagamos acá acá lo vamos a firmar aquí va a estar la abogada ¿por qué no se puede firmar? ¿por qué no se puede firmar? entonces déjenos pasar entonces no sean ridículos además mire lo que lo que vamos a hacer es lo siguiente haremos lo siguiente porque no es colaborar es su trabajo de usted usted gana por eso hemos venido un día antes del gran poder quiero que ustedes entiendan porque sabíamos que veníamos de una agencia vacía porque los compañeros las compañeras deudores de esta agencia están pues preparando la fiesta ahora le voy a proponer lo siguiente traigan el documento escrito que lo analice Mayra si la señora tiene que pasar un ratito firmar pasando esa puerta firma pasando esa puerta y vuelve a salir y usted no va a ninguna parte eso hacemos pero por favor ¿qué le parece? es interesante usted pide el documento Mayra lo lee porque hemos venido con abogada no puedo leer yo desde mi sentido común porque yo que sé de derecho que sé de la ley de bancos por eso hemos venido saca tu credencial Mayra por favor la señora está con representación jurídica por favor primer plano esta credencial que vale oro porque no hay abogadas tantas que vendrían como viene Mayra con este compromiso a la señora le vamos a cobrar cero pesos bolivianos lo estamos haciendo por convicción por favor que vea el credencial el señor credencial con QR puede usted señalar el QR con su chip credencial de Mayra Rojas Castro como abogada del estado plurinacional de Bolivia de Bolivia bueno por favor entonces puede le parece racional lo que planteaba ya pero quisieran pasar para elaborar la carta pero que elabore una de sus subordinadas o sea la verdad es que elaborar cartas es sencillo no tienes el personal porque tampoco lo va a hacer él tiene un formato ya que lo va a elaborar seguro una de las quiere marearnos la perdiz a ver no sea mañudo usted tiene cara de angelito había sido mañudo esta radio documental está dedicada a todos y todas quienes se prestan para bailar porque ay como se prestan para bailar se prestan para bailar porque bailar produce algo más valioso que el dinero la felicidad el prestigio social la alegría eso es la fiesta y este nuestro pueblo es cultor ¿verdad que le han dicho a sus jefes aténdelas de una vez que se vayan que se vayan esa punta de locas porque esto es contra publicidad si el señor si la señora sale satisfecha eso es publicidad gratis tampoco le voy a cobrar al banco mercantil Santa Cruz pero si la señora sale insatisfecha porque tenemos un marco legal no hemos venido con capricho el marco legal lo protege Mayra Rojas ¿por qué? porque Mayra Rojas no puede hacer una conducta anti legal porque se juega su prestigio ¿entiendan ustedes? ¿no? y el prestigio de la Mayra cuidado que tenga que ser la próxima presidenta de la ASI no es que el mundo da vueltas Mayra ¿no? un día estás arriba y al otro estás abajo y un día estás abajo y al otro estás arriba cuidado cuidado nos pasa menos mal yo por eso siempre estoy abajo solo me puede pasar lo inverso abajo pisando tierra y bailando ahí es donde estoy yo ahí es donde estoy yo bueno ¿qué pasa? aquí está usted se ríe la pasaremos bien ¿no ve? nos trataremos bien gracias ¿cuántos años tiene? yo 35 ¿qué profesión tiene? administrador 26 ¿le gusta su trabajo? me encanta ya hermano ¿qué solución vamos a tener? bueno le explico un poquito el proceso por favor ya estamos haciendo una carta en la cual el cliente estaría solicitando la liquidación de su préstamo y adicionalmente está pidiendo información respecto al seguro de desgrabando en base a esa carta nosotros vamos a poder gestionarla y vamos a poder darle si gusta también una respuesta así ahora es interesante esto es la mitad de la cosa la mitad de la cosa ¿no? están haciendo dos cartas que va a firmar ella ¿cuánto tardarán en eso? la carta ya ya está siendo elaborada ¿cinco minutos? o como en el estado tres horas antes de firmar lo va a leer ella pero es una tontería porque ya hubiéramos nosotras traído la carta escrita porque yo estoy en contacto con ellas ¿verdad Mayra? ahora ahora después de eso ¿cuál? ¿qué vamos a hacer después de eso? porque firmar usted puede la Mayra ¿cuántas horas? ¿cuántos días? ¿cuántas semanas necesitas para analizar la carta? vamos a hacer una lectura rápida pero ellos tienen un ratito ¿vas a hacer análisis de inmediato? sí ¿por qué eres una speedy? ¿qué eres? no es que es el mismo formato de siempre María ya perfecto la Mayra va a leer de inmediato y la señora puede firmar de inmediato según tu consejo porque no se va a poner la soba al cuello ¿qué vamos a hacer después? bueno vamos a fotocopiar la carta para que tenga también recepción una copia a la cliente no sé si reírme o llorar después de hacer la fotocopia ¿qué vamos a hacer? ya nosotros vamos a mandar a la área de seguros para que pueda evaluar verificar la solicitud y también vamos a mandar al área de operaciones para que verifique también la solicitud respecto a la liquidación tenemos que corroborar que la cliente sea la titular ya ahora el envío al área de seguros y la respuesta del área de seguros ¿cuánto va a demorar? en el área de seguros podría demorar 72 horas ya porque no depende de nosotros o sea con las manos vacías respecto al área de seguros o sea vamos a hacer todo esto por una pinche carta que podíamos haber traído firmada o sea que nos están mareando la perdición respecto de la liquidación que es la madre del cordero principal respecto de la liquidación ¿qué va a pasar? ya si la cliente es titular o por aurora se le va a proporcionar la documentación en el día o la información en el tránsito ¿de inmediato? ¿ahorita? sí vamos a corroborar con sistemas para demorar un poquito los clientes ¿cuánto? ¿por qué no ya van haciendo eso? porque seguramente la señora va a firmar si es una carta tan inocente mientras hacen la una carta la agencia está vacía ¿cuántos trabajadores y trabajadoras tiene usted acá? no puedo proporcionar ya bueno pero tiene una cantidad digamos no gigante pero hay una cantidad de trabajadores y trabajadoras bueno entonces mientras Mayra analiza y firma ustedes ya pueden estar haciéndolo hay procesos que tenemos que seguirlos ¿qué procesos? no puedo pero si la información es digital señor yo por ejemplo si yo tengo mis cuentas tengo cuenta en el Banco Unión entro con mi código clac ¿cuánto tengo? seguro que para las deudas es igualito es un poco más complejo pero se le va a proporcionar la solución se le va a dar la información hoy día ahora mismo tenemos que verificar si la clienta es con deudora vamos a revisar bueno ¿usted cree que usted estaría aquí si la clienta no fuera con deudora? señor discúlpeme usted eso ya lo ha verificado ¿y usted cree que ella estaría aquí por chiste por hacer un teatrito? yo respeto yo respeto a los humoristas que han ido a hacer su humor pero nosotros no se rían si se quieren pero de nuestra tragedia porque esto no es humor la señora ha traído la documentación necesaria no hay nada que verificar al respecto ya bueno pero usted ya ha verificado por eso está usted aquí no puede verificar en el sistema pero vamos a verificar y se le va a proporcionar ya le di el carnet ya le di el carnet ya le di el carnet es una mujer con un no es que la acompañamos porque ella no sabe no porque ellos son abusivos cuando viene una deudora sin asesoramiento jurídico pero no es que ella no sabe hermana ¿cómo ha montado? ¿cómo ha llevado adelante su negocio? cuéntale a él ¿a usted le ha caído del cielo? pero ¿con cuánto de capital ha empezado? ha debido ser con un monto de 16 mil hasta 16 mil bolivianos no hemos hemos ha sido grande el sacrificio que hemos hecho con mi hijo que ahora que va a ser mi esposo hemos trabajado alto pero la verdad nunca nos ha dicho Mercantil Santa Cruz esto me no sé me me asombra que este banco haya sido así pero como dice ¿le puede sacar una sillita a la señora? ¿qué edad tiene? la señora ha quedado viuda hace poco tiempo la señora ha quedado viuda hace poco tiempo por favor puedes leerlo en voz alta por favor Mayra solicitud de pre-liquidación e informe de aplicación de seguro de desgrabado señores mediante la presente solicito de me se me extienda una liquidación de la operación de crédito que mantengo con su institución está el número de la cuenta a la vez se solicita se me informe sobre lo antes posible del trámite relacionado a la aplicación del seguro de desgrabado en la vista del lamentable facilicimiento de mi esposo señor Valdés González Oscar Francisco eso está mal porque es el él no es el él es el codeudor el que ha fallecido sí eso corrija corrija por favor corrija que no haya ningún error mi codeudor por favor Francisco Tomás Valdés Machaca perfecto y es codeudor entonces pongan porque todo eso cualquier error luego invalida la carta invalida la carta invalida el procedimiento María y son procedimientos ahora pensaremos que es por chacras o por mala fe a ver tú digamos que eres una birlocha porque la Mayra es birlocha ¿no? ¿dónde te han dicho birlocha por primera vez? en un banco en el banco Los Andes en el Prado hace como 17, 18 ¿cómo fue eso? he entrado a hablar con el gerente de la entidad financiera con una de las compañeras acompañados y me ha dicho usted está gritando como birlocha y yo le he mirado y le he dicho sí ¿no? y ha llegado a la radio y me ha dicho me han dicho birlocha pero eso eres pues hermana ¿acaso eres señorita? eres pues birlocha ¿no? entonces y yo soy antiseñorita nosotros reivindicamos esa condición entonces a ver Mayra como birlocha es un error voluntario o involuntario según tú yo creo que es nervios María porque es en el nombre de la aplicación del crédito claro porque saben que en los bancos están acostumbrados a que uno llegue temblando cabeza abajo por favor nos quieren hacer creer que un crédito es un favor ¿por qué? explícanos es educación financiera ¿por qué un crédito no es un favor? no porque el beneficio es mutuo ¿qué? este es un señor súper profesional el beneficio es mutuo ¿claro? sí entonces ¿qué tratamiento merece un deudor o una deudora venga trajeada o venga con un deportivo como la señora tenga piel morena o tenga pollera o tenga tacones? no es indistinto como viene la persona ¿cómo garante la señora? ¿cómo garante están? co-deudor bueno son garantes de los dos porque hay que decir una cosa los garantes ¿qué son? son co-deudores María porque se aplica la misma ley que para el deudor principal a la garantía exactamente esto es educación financiera cuando tú garantizas a alguien te conviertes automática en deudor del mismo mundo exacto por favor lee Mayra de nuevo dice solicitud de pre-liquidación e informe del seguro de desgrabable esta es una una solicitud María dice mediante la presente solicitud se me extienda una pre-liquidación de la operación crediticia que mantengo con su institución a la vez solicito se me informe lo antes posible del trámite relacionado a la aplicación del seguro de desgrabable en vista de que lamentablemente falleció mi esposo señor Valdés Machaca Francisco Tomás Garán sin otro particular es una formalidad ya ahora que quiere decir la señora levantaba el dedo pero que especifique que banco es porque aquí me vienen que no es banco mercantil es los andes no pero es los andes cuando aquí está el documento cuando nos vino a notificar y me decían de que eran los andes eso es lo que quiero saber es que tiene razón la señora para que vean los signos que es esta señora hermana usted es licenciada en economía no señor no usted es bachiller no hasta el último curso nomás le pregunto con mucho respeto hermana la señora pertenece a la universidad de la vida ¿cuánto dinero habrá generado usted en la vida? mucho dinero mucho dinero mucho dinero vendiendo huevos ¿cuánto se gana por huevo? centavitos son centavitos son centavitos y los huevos se rompen los huevos se rompen y los huevos de los tipos se rompen también por si acaso tengan cuidado aquí está nosotros lo tenemos como banca pyme banco mercantil santa cruz es nuestra abreviación que también está en la sigla señora y como lo estamos dirigiendo directamente banco mercantil aquí vamos a atender el requerimiento está dirigida la carta a banco mercantil la suspicacia de la señora es legítima sí maría porque causa desconfianza que tú hayas sacado del banco mercantil santa cruz y sea el banco los andes ahora sí hay la pyme está a cargo del banco mercantil santa cruz y qué quiere decir qué quiere decir pyme qué quiere decir para los pequeños microcréditos empresas pequeñas las pymes son las verdaderas generadoras de riqueza no los cabrones de los dorias medinas que son unos explotadores el doria medina es millonario porque el banco del estado boliviano le ha condonado la deuda cuando era sánchez de losada el presidente y le han condonado millones de dólares hermano por eso es millonario doria medina pero esta gente ha ganado centavo por centavo y ahora no es día que el banco le robe por favor perfecto qué linda firma la de la señora muy linda llena de curvas una firma muy estética es una firma muy estética yo soy psicóloga y esa firma indica una mujer con un mundo gigante está lleno de curvas está es una firma linda María es mucha burocracia lo de los bancos si dejamos solamente esta solicitud ahora luego no vamos a poder acudir a una segunda instancia en la así como es entonces vamos a poner encima de la solicitud también reclamo y solicitud que debería ser este un reclamo en primera instancia y solicitud así lo vamos a dejar de todas maneras ponle en la copia más Mayra es una birrocha no hay como ella hermano no hay porque los abogados se mueren por trabajar para los bancos y ella se muere por trabajar para el otro lado que los recepcionen allá perfecto ¿cuánto ha llegado a deber hermana? doscientos cuatro mil dólares bolivianos doscientos cuatro mil dólares perdón bolivianos yo dije que cometió el mismo error doscientos cuatro mil bolivianos nos ha llegado a deber la señora una mujer es decir generadora de riqueza doscientos cuatro mil bolivianos entre siete son más de treinta mil dólares o son cerca de treinta mil dólares veintipico mil dólares es un punto gigante a partir de vender bolsas es una distribuidora de bolsas ella es mayorista ¿no? un negocio en Villa Dolores ¿verdad? en la calle siete de Villa Dolores en el alto bueno esos somos con muchos sacrificios privándose obviamente privándose aquí privándose allá para llegar ¿y por qué se prestó? ¿cuál era el objetivo de su préstamo? hacer la compra de huevos o sea para traer más mercadería ¿ven? o sea ¿y por qué traer más mercadería? para generar más riqueza esa es una posición que mucha gente ¡ay! ¿estás defendiendo el capitalismo? no esa es una capacidad de ensanchamiento de la economía muy típica de los sectores pines que le llaman pines yo le llamaría la economía social más importante ¿por qué esa gente logra acumular casita? ¿se compra casita? ¿se ha comprado casa? sí, sí hermano por eso le he vendido una parte de la casa que me he comprado mi esposo y yo ¿por qué lo vendió? para pagar para finiquitar este banco pero me han salido con otra cosa por eso le he vendido lo que lo he vendido en el precio que me dijeron que debía acá lo he vendido en ese precio y no pues en el último momento el resultado me dijeron que no era el monto que debía mucho más entonces claro la señora vendió parte de su casa para castigar la deuda ¿por qué quería librarse de la deuda? ¿por qué no le fue bien con el préstamo? desde la muerte de mi esposo porque ya ha bajado las ventas nosotros éramos mi esposo es el que trabajábamos el que me ayudaba los ayudábamos mucho a mente él es el que distribuía porque manejaba movilidad ¿saben qué? es el típico modelo de negocio trabaja toda la familia y ahí nadie le roba a nadie porque no se van a robar bajo el mismo techo entonces así logran ahorrar ahorran en salarios ahorran en aguinaldos trabajan con qué buena noticia nos ha traído ninguna bueno ¿qué estamos esperando? bueno en un momento quiero que puedo pedir el número de celular para poder responderle la respuesta no, no, no es que vamos a decir sí, pídale nomás pero nosotros hoy día vamos a tener la solución ustedes también se van a quedar paraditos igual que yo ¿6.30 iba? ahorita ahorita si no yo para qué le voy a hacer este drama a la señora ahorita porque además toda la información bancaria es digital y hermanos ustedes tienen que entender la señora ya ha venido tres, cuatro veces en bola no es que una OPA la han escuchado una gran digamos economista pero se han burlado de ella yo me voy se van a volver a burlar ahorita es hermana es para ayer entienda que es para ayer si gusta y van a esperar y el gerente también va a esperar aquí claro no, no, no y no lo voy a negociar con usted porque además tiene unas nociones usted tiene una mirada tan prepotente que le juro que este señor es más horizontal y más amable que usted y yo lo noto porque tengo instinto de perra bueno señor por favor ahorita ya a ver vamos a mandar la solicitud por favor ya lo vamos a gestionar y con mi gente que no me la respuesta y ya tengo no, no, no ¿cuánto van a demorar? en el transcurso no, no señor porque vamos a estar aquí eso es ahorita eso es ahorita entonces gestiónelo ya yo estoy charlando por hacer ganar tiempo a ustedes no voy a hablar con usted porque es intransigente y mala persona yo también quiero el monto en su totalidad eso es lo que toda la toda la he pedido eso pero que me por qué me está perdóneme joven cuando cuando hace como le digo no trabajo recién con el banco ya hace mucho tiempo que trabajo cuando yo quería cuando estuvimos con mi esposo lo cancelábamos al banco mercantil el monto venía me decía quiero liquidarlo la totalidad bueno me decía ¿qué hacía? veía su pantalla decía señora usted debe tanto más sus intereses por los meses porque se venía a mediados de mes entonces muy bien pero saben dame el monto en su totalidad de inmediato 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 pero yo no entiendo por qué dar un monto exacto incluso si gusta también hasta el día de mañana no pero ustedes llevan pues una una cuánto se está pagando cómo estamos pero ya lo tienen ustedes en pantalla pero yo no creo que qué es lo que va a buscar eso es lo que me hicieron esa vez quieren camuflar el robo que le querían hacer a la señora aprovechando que estaba en una situación de viudedad no 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 o sea Mayra esa información es difícil de procesar no es una tecla y van a tener todo enter tick no hemos venido a robar el banco hoy día cuando venga a robar el banco va a ser otro día porque ganas es que ganas partícipe de la operación para que no te pongas profesionales para mujeres ¿está? Alpiro ya está respondiendo experta en finanzas yo la nombraría gerente de créditos del BDP para mujeres ¿cómo atendería ella a las mujeres? le diría mamita este negocio no es bueno no te prestes así que tu marido tu marido es una persona o se va a sacar la deuda o te va a dejar con la deuda esta mujer debería ser gerente del BDP Banco de Desarrollo Productivo en el Crédito para Mujeres ¿qué estaba murmurando usted hermano? de que es que yo mucho hago ¿cómo es? ¿qué le han dicho sus jefazos? ya de una vez que se vayan así ¿no? no era para que gestione la documentación mala es Lissette mala persona no o sea se le nota al tiro la prepotencia ¿no? ay y ese señor es más amable es más tranquilo y yo lo he notado su energía de ella así porque soy perra no soy persona bueno la señora es pues partícipe eso estaba explicando explique usted sí yo también por eso es que he venido porque están mis documentos acá por eso es que estoy viniendo a que me proporcionen no estoy viniendo por otra cosa joven evidentemente yo no soy la que me presta pero están mis papeles de mi casa no sé yo por qué motivo no quieren soltar mis papeles no me quieren proporcionar los datos que yo quiero Mayra ¿qué significa partícipe? porque el deudor digamos el que sacó el dinero es el hijo porque los papás el papá la mamá ya se hicieron mayores entonces ¿por qué ella es partícipe? estamos haciendo educación financiera nadie nos puede impedir esto sí que es educación financiera si la compañera y el esposo se compiten en codeudores parte del crédito ¿por qué? porque ellos tenían la garantía tenían la casa porque el hijo no tenía ninguna otra garantía entonces él puso el nombre son créditos que se acostumbra a sacar en familia para los negocios familiares entonces el hijo puso el nombre y los papás la garantía entonces ella se convierte ellos se convierten automáticamente en codeudores de la deuda por lo tanto partícipes partícipes en todo acciones derechos en todo porque hay una cosa que es interesante cuando en alguna entidad financiera va la garante y pide documentación y dicen tú no debes pero en el momento de cobrar le dicen tú debes entonces eso también es desinformar a la gente al tener ella la garantía al haber otorgado la garantía se convierte también como el deudor partícipe de todo lo que suceda con ese crédito es partícipe y lo sabe ella no tenemos ni que explicarle a ella pero parece que hay que explicar al gerente y hay que explicar a la otra señorita que no sé quién es pero es una persona muy prepotente ¿no? bueno ¿qué estamos esperando? están realizando la documentación que estamos firmando perfecto estoy segura que tenemos full público ¿saben por qué? porque la situación de esta compañera no es una situación aislada si yo no si no yo no vengo es una situación de mucha gente porque el banco es abusivo el banco es abusivo ustedes tienen que entender eso ¿no? entonces claro la gente mira con interés porque dice cuidado mañana puede ser mi caso yo puedo necesitar o lo que va explicando Mayra es muy importante estamos esperando ¿cuándo qué? los solicitos están gestionando los solicitos se puede solo gestionar ese rato ¿no ve? todos los que pasen a la información hermana ¿cuántas veces le han dado a usted la información de su liquidación de cuenta de inmediato? no me dieron por eso es que estoy viniendo pero un momentito le estoy preguntando otra cosa ¿cuándo usted venía cuando no había problema no había controversia ¿en cuánto tiempo? inmediatamente mi bien llegaba yo decía quiero cancelar mi deuda entonces ¿qué hacían ellos? entraban a su máquina a su este y me decían me mostraban incluso la pantalla que está usted este monto señor muy bien aproxímese a casa entonces así me decían pero acá no ha sido eso la señora sabe la señora tiene una cultura financiera una trayectoria financiera una capacidad de ahorro y de generación de negocio que debería darnos clases y lecciones a nosotras no la estamos acompañando porque es pobre ignorante no sabe dónde no no la estamos acompañando porque hay abuso bancario porque la ven a la compañera y hay un filtro de cómo la trata eso es lo que tiene que cambiar en Bolivia en la educación en los bancos en los juzgados en la policía y en todas partes en todas partes el trato abusivo no estaría el gerente parado aquí no estaría la policía aquí y no estaría la María Galindo aquí si a la señora se la hubiera tratado con responsabilidad con educación y con transparencia Mayra ¿qué ves aquí? ¿qué está pasando? ¿es una simple discriminación o hay algo más grave? María hay dos cosas importantes uno que es la discriminación permanente constante de las entidades financieras con las con las deudoras principalmente espera ¿podría salir de este afiche? salgan de este afiche miren ustedes la imagen de cliente que tiene el banco mercantil papito blanquito hijita blanquita flaquita la otra señora blanquita flaquita y el changuito ahí abajo y esa gente no es la que mueve la economía boliviana esta gente es la que mueve la economía boliviana y ese no es un afiche que yo lo he hecho malamente mercantil Santa Cruz puedes 117 años dándote razones para confiar ese afiche tiene un carácter racista racista esa no es la el grueso de la clientela del banco mercantil tampoco es el grueso de la clientela más solvente esta mujer ha movido miles y miles ¿cuántos años ha sido usted clienta del banco mercantil Santa Cruz? cuando era esto no era mercantil Santa Cruz todavía era banco Santa Cruz hermana en esos 20 años ¿cuántas veces se prestó? ¿qué monto? me he debido a prestar unas 5 10 veces no puedo decir exactamente hermano y pagó y pagó por eso cuando teníamos el dinerito mi esposo me decía anda cancelado cuando ya lo adquiríamos todo el dinero que ¿no le daba miedo manejar así a Oca? no pues no no había tanto como ahora el robo que es ahora no venía en el quepi disimulando bien sencillamente vestida nadie piensa si está manejando venir con su platita efectivo bien sudada la plata a pagar el crédito ese es Bolivia eso es el gran poder esa es la economía principal de este país comemos gracias a personas como la compañera porque es la gente que genera afichito de mierda ¿quién les habrá hecho? y miren este ven de este lado porque si fuera no es que es un afiche la María está ya te toca que te toque la macro sorteamos 50 mil los viernes y miren añato ese no sé si se lo han ido a fotografiar en Miami o dónde lo habrán ido a buscar debe ser su vecino del Samuel Doria Medina no es la gente que produce no es la gente que produce esta es la gente que produce y ese desprecio ¿qué piensa usted sobre esto que estamos reflexionando? yo les estoy dando tiempo para que se apuren por favor porque a la señora le daban en 10 minutos su liquidación en los buenos tiempos de su relación con este banco porque se juega su pega este joven que es blanconcito que es muy amable tampoco refleja a ese ni refleja a ese porque no solo es la actitud usted dónde vive en qué zona en qué zona vive en Sopocachi usted vive en Sopocachi ¿le gusta venir a la zona del gran poder? sí ¿por qué? porque me apasiona venir a trabajar a mí me apasiona venir a la zona del gran poder esto me he hecho en la Max Paredes he comprado la tela he llevado mi modelo me han medido esto es preta por tela o sea me lo han hecho a medir el modelo también yo me he inventado Max Paredes zona gran poder costurera de primera calidad modistas hay así te miden te lo hacen a tu medida eso es compañeras que están generando una economía somos otra cosa yo mi celular en esta calle compro mi refrigerador en esta calle compro mi licuadora en esta calle una vez una amiga me ha dicho no las mejores marcas están en la zona sur hay que ir abajo hemos ido a San Miguel estábamos con una vendedora y ha entrado una mujer con su guagua y me ha visto y le ha dicho a su guita no vámonos así palabra de honor le he dicho a eso me has traído a miradas de odio a eso me has traído yo me voy a la Max Paredes me voy a Leloy me van a tratar bien los jóvenes saben todo que este es brasilero que este es argentino que este es que este que el otro te charla y la paz es bárbaro entiendan Bolivia sistema financiero entiendan Bolivia ella es la gallina de los huevos de oro ella es la gallina de los huevos de oro tengo mi negocio que atendí y el día nomás porque el sábado no se supone que no ve porque hay de entrar ya que hasta aquí la vamos a esperar un momento más por todos pero creo que tiene un sistema todo el banco que pueden dar el monto que es no sé yo qué es lo que estamos esperando tanto rato o están disfrazando el robo no no porque qué discrepancia hubo con el con el monto porque aquí la hija de la compañera lo explica muy bien a mí se me han parado los pelos porque ella me ha mandado un audio y yo lo he escuchado mientras cocinaba y se me ha agriado la comida porque hay la discrepancia con el monto de la deuda hemos ido a varias de las agencias y ninguna nos ha querido dar salvo que sea esta cuando nos dijo hemos mandado la ASFI ha mandado igual una nota al banco el banco solamente dice solamente responde vaya a su agencia está aquellas veces estaba la señora Karina ahora no está está usted y la asesora que era Geraldine vayan donde ellas vayan donde ellas hemos ido al PYME que era la central en el Prado hemos ido hasta el lugar donde es en la en el Palacio de Constitución es una agencia no nos quieren dar en ninguna de las sucursales ni en la ARCE pese que cuando se va a cualquier otro banco te entregan ese momento te entregan con la firma del gerente te entregan el monto que adeudas por favor quiero que el público entienda estamos pidiendo la liquidación de deuda de la compañera porque se quiere librar quiere pagar esta no está viniendo a decir no quiero pagar pero quiere una liquidación tal cual que corresponda estamos pidiendo mucho Mayra no hermana estamos pidiendo lo necesario porque porque la compañera va a revisar ese estado de cuentas por eso están haciendo tardar porque ha habido una discrepancia en el monto eso es lo que quiero que usted explique el primero la gerenta de banco nos dijo 18 mil ahora 18 mil bolivianos dólares 18 mil dólares ahora es 24 mil dólares lo que sale en la central del mercantil Santa Cruz agencia Santa Cruz que está ahí la sede y cómo puede haber esa diferencia la señora Karina solamente nos decía sume esto con esto esto con esto y ahí le sale la de cuando ella vino directamente le dijo el mismo monto son 18 mil ahora resulta que es 24 mil dólares y cuando ustedes venían a quejarse ¿qué les decía? nos teníamos un maltrato ¿qué les decía? nos decía solamente la señora ya lo tienen el dinero ya está con ustedes el dinero si no lo tienen el dinero no les puedo dar el monto esa era la respuesta exactamente estas personas no se van a inventar no necesitan ellas problemas ya tienen sus propios problemas ya tienen sus propios problemas bueno ¿por qué están tardando tanto? ¿qué están disfrazando? ¿qué están camuflando? esta es una información inmediata por escrito no tenemos que corroborar corroborar digamos la información que la banca tenemos que proporcionar ¿pero qué tienen que corroborar? no tienen porque eso es una inseguridad a ver si yo me presto quiero que el banco me diga siempre transparentemente cuánto debo es lo que estamos pidiendo a ver ¿cómo vamos a estar pidiendo? ¿y cuánto tiempo? miren ya son las ya se va a acabar la hora de mi programa pero yo vamos a seguir Sergio aquí lo siento mucho lo siento mucho porque Sergio tiene un horario de trabajo pero bueno aquí nosotros no nos podemos largar ¿por qué? porque también es nuestra buena fe como medio de comunicación como radio deseo como programa yo no puedo hacerles venir desde donde habrán venido ellas desde las 8 están caminando para reunirse conmigo para explicarle a la abogada es todo un trámite y son dos semanas que me han esperado para que yo pueda darles curso y yo soy la mala de la película que he dicho el día antes del gran poder ¿por qué? porque la gente si no ya nos dirían no tenemos que atender todo el mundo está en la farra o preparando no en la farra preparando la farra ¿qué está mirando hermana? esto es lo que así me dieron así unas hojitas que sumen lo dicen que no se puede ni distinguir no se puede ni ver así me dieron esa la señorita que está me decía esto lealó esto hágalo pero ¿qué es esto? ni siquiera se puede ver ni 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 resolver pero así señor usted maneja Excel ¿en qué punto está esta letra? no puedo esta letra está en punto cero cinco ni con lupa ni con lupa ¿qué cosa está pidiendo hermana? ya no quiere venir la otra ¿qué está pidiendo usted? vienen así como nos tratan como si fuera yo quería que nos demos el brazo con el señor no, 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 no así no esa repulsión física no importa un blanco no importa un blanco miren esto por favor es que yo tengo que mostrar este es el tamaño de una hoja carta en mitad carta están una dos tres cuatro cinco informaciones solamente por preguntarle ¿usted puede leer esto? no ¿usted puede leer esto? ¿puedes leer esto Mayra? imposible hermana es ilegible es ilegible esto le han entregado te compras lupa igual no puedes leerlo porque se distorsiona ¿cómo el banco te puede hacer esta mierda? siendo tú veinte años deudora de la institución haberte prestado unas cinco veces haber pagado deudas que tu negocio ha crecido pero conforme ha crecido tu negocio el banco también ha crecido ¿de dónde creen que sale todo esto? sale de los deudores y las deudoras y la ASFI la ASFI tiene que actuar bien les repito a la autoridad de fiscalización del sistema financiero que solo se está ocupando de los dólares y vete este es tu trabajo te lo estamos haciendo gratis nosotras te lo estamos haciendo gratis la ASFI debería acompañar aquí a la compañera no está pasando nada no queremos cuando organicemos una revuelta se van a enterar ustedes y va a ser grave pero siempre va a ser no violenta yo no creo en la violencia en que nos estemos agarrando a plan de gasificadas patatas yo no creo en eso pero es así te entregan ¿le parece a usted hermano? si fue un error lo vamos a corregir no pero es pues un error la señora no ha podido imprimir esto y lo vamos a corregir el día pero ¿por qué? ¿cuánto más vamos a esperar? ¿cuánto estamos esperando Mayra? por favor pasa a cronometrar hora y media ya estamos aquí hora y media les cuento que en la calidad de los servicios financieros el tiempo de espera cuenta ¿verdad? exactamente ¿en cuánto tiempo deben despachar ustedes las distintas gestiones? no puedo proporcionar el informe máximo 30 minutos María 30 minutos dice para cualquier servicio 30 minutos no pero además por favor me ratifico el servicio que estamos pidiendo es la liquidación de deudas de la compañera y mostrando cómo le han entregado esta mujer es muy muy experimentada ella misma ha sacado este documento para mostrarme y que podamos mostrar al público no es que estamos aquí gratuitamente ella está perjudicándose de su negocio y bueno nosotras estamos haciendo nuestro trabajo hermano hay que guardar eso porque eso hay que mostrar eso hay que mostrar y además hay que sacarle foto porque yo le voy a sacar foto esto para mostrar la forma negligente como te muestra tu información bancaria la hace porque esto no lo puede es decir no va a ser falta de falta a la información bancaria agármelo hermana le voy a sacar foto porque lo voy a publicar quien puede leer esto no lo puede leer nadie o sea para que te entregan la información así para que tú misma no la puedas leer ahorita lo voy a publicar porque son todas esas son irregularidades todas esas son irregularidades las deudoras los deudores tienen obligaciones pero la banca también la banca también qué tipo de error de 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 cómo la llamaríamos de infracciones es un error de procedimiento hermano es desinformación maría es mucho más grave ahora usted quiere hace cuánto tiempo es gerente usted acá no puedo proporcionar esa información pero hace poco se está estrenando conmigo bueno ahora hermano usted en su gerencia quiere que eso pase quiere que continúe no vamos a mejorar la atención estamos mostrando pruebas ¿verdad? o nos estamos inventando no quiere sacarle foto con su celular para pasarle a todos sus trabajadores y trabajadoras y decirles no se puede hacer eso con nadie no quiere sacarle foto porque después me van a decir no no era se ha inventado la galinda exagerada mala soy exagerada y soy mala pero en este caso no no me estoy inventando bueno ¿cuánto más vamos a esperar? eso es voy a averiguar por favor ¿cuál es el problema? hay una discrepancia con el saldo ha habido una mala fe de parte de la anterior gerenta que le han dado un monto distinto un monto distinto entonces hay una mala fe que el banco está queriendo disfrazar no es lo mismo pagar 18 mil que pagar 24 mil ahora una mujer como esta si debe 18 mil va a pagar 18 mil y si debe 24 mil va a pagar 24 mil pero no va a pagar 24 mil si debe 18 mil no se va a dejar robar no se va a dejar robar por eso me han me han convocado si hermano es mucha injusticia lo que hacen en este banco pero ahora lo que yo quiero saber también es otra cosa hermana este crédito yo había quería hacerlo comprar con otro banco no quisieron dar digamos o sea no quiere que se compre la cartera no se yo cuál es y usted puede una mujer solvente con un negocio de distribuidora de huevos puede ir a otro banco a hacer comprar usted tiene esa opción si Mayra es un derecho que haga la señora comprar la deuda si es un derecho de la deudora o del deudor poder ir a otra entidad financiera donde le ofrezcan mejores intereses le ofrezcan mejores mejor calidad de trato inclusive y como también está normado que ella pueda hacer pagos por adelantado que es lo que no le han permitido hacer antes ya a ver vamos a ir primero imagínese Banco Mercantil Santa Cruz que hace esta publicidad racista esta mujer ha trabajado 20 años con ustedes y quiere llevar su deuda a otro banco por el maltrato y la desinformación así es hermano y más que todo esto es un robo esto es un robo la verdad que como no es Mercantil Santa Cruz es Banco Los Andes y habían tenido problemas con este Banco Los Andes pero no me quisieron decir por qué porque yo le digo hermana de este banco nosotros hemos trabajado en el alto y en el alto siempre nos pedían unas normas no sé si el joven también debe saber que cuando queremos cambiar de sucursal de un lugar a otro porque yo vivo acá abajo siempre he pedido arriba en el alto que me cambien aquí abajo pero me decían que tengo que mandar una carta informando de que mi asesor me trata mal o el banco está mal pero nunca pero no sé de la noche a la mañana le han transferido a mi hijo a este banco pero yo no entiendo por qué bien ahora señor usted es experto en finanzas la señora tiene derecho de que hacer comprar la deuda con otro banco sí o no perfecto ustedes van a perder una clienta de oro van a perder una clienta de oro ahora porque la van a perder nos están maltratando y nos van a robar y tienen derecho porque la señora ya ha dicho me voy ya le han colmado la paciencia 20 años la han tratado y ahora le han colmado la paciencia en su momento de viudedad pero por favor disculpen no eso no es si es que hubo disculpese como debe ser a ver enséñales a los gerentes cómo se disculpa con una cliente nos vamos a disculpar con la cliente si es que ha habido una mala tensión disculpenos pero vamos a tratar de mejorar en una próxima oportunidad si usted desea el partido espero eso sí pero ya no sí eso es verdad ya no hay confianza ya no hay confianza en el banco eso es lo que un banco tiene que es más que el dinero la credibilidad y la confianza y en en el caso de esta gallina de los huevos de oro es una manera de decirlo espero que la señora no se ofenda una generadora una agente financiera importante en la ciudad del alto han perdido ustedes la confianza que ella les tenía y tiene derecho de irse porque no quiere que les roben hoy día está acompañada de mí acá si yo puedo venir martes, miércoles, jueves no puedo por eso vamos a resolver hoy ¿cuánto más va a demorar? ya está la impresora debe ser una impresora así de estas de stencil eso no es impresora stencil no se ríe nos podemos reír un poco ven aquí hermana ¿qué piensas tú de todo esto? eres la hija de tu mamá ¿qué has aprendido de ella? ¿qué educación financiera te ha dado tu mamá? bueno mis papás me han dado una buena educación financiera ya sabemos ya tenemos las pautas mi hermano también que trabaja ya con su negocio ya a la enviudia de mi papá también los hermanos nos estamos colaborando y bueno como ustedes estamos generando mi hermana también pese a que tiene también una profesión todos tenemos profesión siempre hemos hablado ¿tú has trabajado en la agencia de huevos? sí ayudando a mi papá a mi mamá sí porque he sido un negocio ¿en qué había que ayudar? en todo pero más o menos ¿qué hacías? ¿desde cuántos años? nosotros ya desde muy pequeñas por ejemplo yo ya desde los 10 añitos juntamente con mi hermana ya escogíamos los rajaditos los colados el tema del vaciado el tamaño del huevo incluso para verificar si o no está mal el huevo mi papá siempre o sea él ha hecho sus experimentos hacía una cajita con un poco para ver si el huevo estaba mal o no nos dábamos la tarea como familia no vendían huevo en descomposición no claro porque te arruinas como agencia porque hay otras agencias necesitas la credibilidad de tu público a ver banco en tienda esta joven ha trabajado desde los 10 años con sus papás tranquila segura no por un salario porque los negocios son así en Bolivia es un tejido familiar que te genera la posibilidad de ahorrar acumular y mejorar y entonces ustedes digamos económicamente crecieron mientras tú crecías crecía también la economía sí gracias a Dios bueno sí el negocio de mis papás creció y bueno ya tuvimos una baja con la época de la pandemia también y bueno también al fallecimiento de mi papá nos ha deprimido mucho porque éramos muy unidos en familia siempre hemos trabajado en familia entonces al fallecimiento de mi papá también ya la familia ha decaído y por eso le decía no quiero llorar porque tampoco no este pero se extraña mucho a mi papá porque no hubiera pasado estas cosas no a ver hermana querida tranquila nos vamos a tranquilizar es una cosa terrible que se muere el papá pero todos participaban la señora es perfectamente informada no es que es esa el padre el dueño el proveedor de todo esa es una figura falsa trabajaban todos los niños las niñas la señora el señor no estamos no estamos viniendo a llorar porque nuestro dolor para otro lugar donde haya dignidad buen trato y donde podamos honrar la memoria del señor entonces no hemos venido a llorar hemos venido a que nos den la liquidación de deuda y la garantía de que la señora se puede hacer comprar la deuda con otro banco porque es una mujer con una solvencia económica con una historia económica envidiable bueno no vamos a llorar ahora vamos a llorar otro momento otro día yo creo que sí pero más bien agradecer agradecer la hermana porque estuvimos esperando y tenía mucha porque ella está dedicada de salud nuevamente se va a someter a consecuencia de todo este problema más lo que ha fallecido mi papá ella ha enfermado y bueno no ya no ya no hay confianza en las entidades bancarias es la verdad en esta ya no porque he visto también los casos que han hecho y no es la primera vez que es esto claro es que las que pierden son ustedes los que pierden son ustedes los que pierden son ustedes está agarrando la batería que nos está pidiendo acabar la batería y todo pero nosotras vamos a estar aquí te puedo dar también mi celular en cualquier caso ok porque nosotras nos debemos también al público y sobre el agradecimiento hermano yo voy a decir que entiendo que no es un favor no sé si ustedes entienden esta es una educación financiera que nos permite explicar a otra gente porque ustedes están exponiendo su situación para que otra gente entienda lo que pasa primera cosa segunda cosa es un programa radial pero también queremos que ustedes entiendan nosotros vamos a seguir haciendo lucha para que la banca no use en un momento que nosotras convoquemos yo le voy a rogar que ustedes tengan en reciprocidad cuando estén caminando por cerca de nuestra casa entre comprense un aquí de tibet comprense un almuercito nosotros con nuestras ventas solventamos también nuestra economía no es que nosotras sin venta entonces no hay no hay solvente con nuestra venta nosotros solventamos nuestro trabajo entonces esto yo también si sé donde es la agencia ahí nomás ya voy a pedir el huevo ¿por qué? porque me encanta la idea me encanta la idea de que nos colaboremos en la sociedad y ustedes deberían haberse portado así con la vida y ustedes deberían tenerla de poste para hacer es la verdad es que es la pura verdad es que es la pura verdad no es la primera vez que yo veo estos afichas de Banco Mercadillo y es que las agencias publicitarias también tienen pues su cabeza ¿dónde Mayra? no sé ¿a quién están mirando? no han mirado como somos anchitos miren ah está gorda la María sí pero si adelgazara igual me quedo ancha porque yo soy ancha yo he nacido ancha y petiza así he nacido entonces por favor a ver ubicatex ¿qué más vamos a esperar señor? a mí sí que ya me está doliendo la cadera y no sé si a la Mayra también aquí están los policías escuchando todo el cuento pero yo creo que ellos están también escuchando la educación financiera porque cualquiera puede pasar por esto la señora ha muerto su marido y en el banco le han dicho no va a venir a avisar no diga cuando ellos han estado pagando seguros es que les han desinformado ¿qué le dijeron cuando murió su papá? nos dijeron de que no eran ahorita no teníamos que decir sobre la muerte de mi papá o sea no podíamos informar eso porque queríamos decir en ese tema nosotros queríamos informar de que mi papá había fallecido y hacer valer el tema del seguro pero dijo no ahorita no sería conveniente porque van a tener problemas van a querer sacar una declaratoria de heredero y su mamá nomás va a hacer todo un trámite va a hacer todo un problema no es desinformación total eso es desinformación total porque hay un seguro de desgrabando probablemente ese seguro ¿cuánto cubriría? ven Mayra explicando oye oiré está bien hermana según la cobertura cubre en primera instancia al deudor principal ¿no? pero ¿qué quiere decir? que por rebote también va a cubrir la deuda y va a cubrir que los co-deudores se liberen de la deuda no sé si me dejo entender al cubrir la deuda principal se cubre también a los co-deudores debería de cubrirse también a los co-deudores ahora el problema María es con las aseguradoras porque claro la entidad financiera se va a lavar las manos diciendo hemos consultado y dice que no y eso es un problema también porque las aseguradoras son grupos de capitalistas ellos es como si se contrataran ahí mismo completamente la tanto la aseguradora como la entidad financiera tiene los mismos socios tiene la misma gente si a cruz y la vitalicia tres cruces María cobran todos los créditos tienen seguro de desgrabamiento que pagamos no es regalito ¿cuánto se paga el seguro de desgrabamiento? no puedo proporcionar ¿por qué? pero si es la educación financiera igual la dependimentalidad no puedo proporcionar ¿cuánto se paga? son porcentajes María en el crédito de las compañeras creo que está 79 o algo así de bolivianos por cuota ¿no? pero tenemos que tomar en cuenta que toda la gente que tiene el crédito no muere y ese dinero claro un seguro es eso nos cobran el seguro nos pase o no nos pase algo lo mejor es que no nos pase pero cuando nos pasa para eso está el seguro entonces ojo piojo el señor ha fallecido ha fallecido y la señora se ha enfermado a consecuencia ha fallecido su compañero de vida la vamos a pelear es decir hoy vamos a llevar esta transmisión hasta el final pero la pelea no termina la pelea no termina bueno ¿qué le han dicho? ¿y que ya le van a proporcionar ya le van a proporcionar ¿cuánto? 5 minutos 10 minutos 80 minutos aproximadamente 5 minutos por favor ¿pero por qué están demorando tanto? ¿usted tiene una agencia tan negligente? ¿está entrado como reclamo? es que si no entra como reclamo María nos dicen cumple con el debido proceso y nos claro y entonces volvemos por eso he venido con la Mayra porque yo no puedo venir y igual o sea en Mujeres Creando tenemos muchos conocimientos cuando vamos sobre asistencia familiar tiene que ir la especialista cuando vamos sobre usura bancaria viene la especialista porque si ustedes vienen sin la Mayra no lo ponen como reclamo todo se va al carajo chicas ¿no? entonces hay que hacer las cosas de manera profesional y nosotras actuamos profesionalmente y Sergio Escalante es comunicador social no es un hombre que está sosteniendo una máquina y punto como podría ser una mano mecánica no es un hombre que conoce la legislación sobre la comunicación que conoce el enfoque sobre la comunicación y sabe el trabajo que está haciendo es un trabajo de comunicador social es un trabajo de comunicador social entonces aquí está usted con todos profesionales menos yo no digo nomás yo también yo soy autodidacta y ya bueno compañero este ¿qué pasa? ¿qué están disfrazando? 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 mira yo le aconsejo ustedes están quemándose como agencia yo no quiero quemarlo a usted no es en serio por algún motivo me cae bien ¿qué pasa? es decir se están quemando esto está siendo expuesto hemos tenido por demás de paciencia menos mal que a la señora le han bajado una sillita pero si no la pedíamos nosotras la silla y ha sido uno de los policías porque si hay policías que son amables hay policías que son amables ha sido un policía que ha agarrado una silla y la ha traído no ha sido un funcionario de la agencia ¿cómo? un seguridad ha sido ya un seguridad del banco entonces gracias cinco minutos nos dice hace media hora ¿cómo hacemos eso? cinco minutos hace media hora eso está como para el papirri si pudiera entrar tal vez podría no 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 es un trampito usted entra y ha sido un gusto váyanse a la mierda mañudos deshonestos esos son en la banca mañudos y deshonestos y tienen en su cabeza la figura de un empresario privado no sé qué un señorón al que único que tratan bien que es el que no paga salarios justos que es el que recibe los créditos más baratos que es el que negocia con teléfonazo pero perdón y el que peor les trata y el que peor les trata a ellos exactamente no no yo voy a hablar con el gerente que es mi amigo no sé qué y es el que peor les trata a ellos pero no es el que genera mayor riqueza la composición de la deuda en Bolivia es una cosa que la ASI debería hacer en lugar de encuesta sobre la maravilla de los servicios financieros debería ser un censo de composición de la deuda las pymes qué tipo de pymes son cuánta porción de la deuda manejan estas compañeras siempre están trabajando con el banco porque no tienen capital porque no han heredado de no sé quién no tienen capital son las personas que empezaron de cero pero que empezando de cero lograron acumular aquí nos están cansando para que no veamos la carta pero se han encontrado con lorma de sus zapatos hermano buenos días disculpe usted qué lindo la gente nos reconoce claro que sí mientras estábamos viniendo nomás foto 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 pero yo no quería que me saquen foto porque he dicho cierran sus puertos en los bancos las instituciones cuando yo paso por ahí teníamos que cogerles de sorpresa porque si no no pasa nada bueno cinco minutos ya han pasado mire cómo cuánto estoy hablando y Sergio no puede enfocar al público pero si ustedes miran el público que sale otros morenos otras morenas otras personas vestidas con traje de trabajo de trabajo la mujer con el mandil es la que está moviendo la economía boliviana no puede escuchar el gran secreto esta señora quiere saber su economía no está viniendo a pedir los datos del banco quien la ha llamado su prima su mamá su hermana su madrina o su gran jefe en vista de que se va a escuchar un reclamo si bien digamos tenemos tiempo para responder este reclamo vamos a tratar de resolverlo a la brevedad por favor o sea que barbaridad ven Mayra no 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 como dice joven que hoy día no me van a dar el resultado no 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 hasta que hora tengo que esperar cuando más que tiempo no no por qué por qué por qué de sanastro ladrones 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 no no nos van a tener que sacar con la policía por qué por qué por qué por qué por qué por qué no se puede proporcionar la información no 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 por qué por qué por qué voy a gestionar voy a gestionar para hoy pero usted no le ha dicho cinco minutos no le podemos ha perdido credibilidad por qué por qué por qué porque le querían robar a la señora porque le querían robar a la señora por eso no pueden darle información al aire porque le querían robar a la señora nosotras no vamos claro que le querían robar por eso le querían robar a la señora le querían robar a la señora estoy yendo a gestionar por favor no necesita ir a gestionar el monto nada más no le estoy pidiendo que me dé información ni nada ha entrado como reclamo por favor ya espéreme por favor exacto está dentro de lo que es el reclamo ya disculpen vamos a gestionar por favor es que está como reclamo señora si no tenemos derecho de reclamar 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 le han dado montos distintos le quieren robar le quieren robar me quieren quitar la casa eso es me quieren quitar la casa eso si no es cierto el propósito de este banco no es ayuda no es ayuda usted no ha hecho nada más que hacernos perder el tiempo usted no ha hecho perder el tiempo usted no ha hecho perder el tiempo y no es impune eso porque esto se está transmitiendo quieren que vengamos de movilización quieren que tomemos la sede quieren que se vuelva a dar otro conflicto con las deudoras como el del 2000 no es en lo posible hoy día mismo porque no nos da ahorita hay tiempos máximos para poder gestionar pero no quiero qué cosa yo no quería decirlo exacto por favor es que déjenme ayudar por favor es que no puedo hacer nada no tiene nada más que dar la orden esa es una información que está en el sistema sí o no esa información está en el sistema sí o no está se lo van a detallar y se lo van a escribir ahorita carajo ahorita carajo ahorita 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 no le vamos a dejar entrar ahorita 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 le quieren robar a esta mujer le quieren robar ustedes le quieren robar están pidiendo lo mínimo de lo mínimo le quieren robar aquí a la deudora le quieren robar solo queremos que le den la información de su deuda ahorita no puedo proporcionar la información ¿por qué? porque no estoy dentro de la agencia pero usted tiene sus subordinados voy a ir voy a ir voy a ir a plataforma para ver en qué es el estado de la solicitud déjeme averiguar por favor llamalo al de la llamalo al de la aquí basta de burlarse de la gente basta de burlarse de la gente se quieren burlar de la señora por eso estamos aquí no estamos aquí le voy a pasar con Mario mire doctor pati estamos ahorita usted puede sintonizar radio deseo estamos en el banco mercantil santa cruz la agencia del eloy salmón que venga la señora acabamos de pedir simplemente la liquidación de deuda estamos esperando más de dos horas una hora y media que nos extiendan la liquidación de deuda de la señora señora por favor explíquele por favor señor yo pido la liquidación no me quiere proporcionar me dicen una y otra cosa yo por favor diferentes montos ahora ya me quieren salir con otro señor el gerente estamos con el gerente de la agencia del eloy salmón que indica que no puede proporcionar la liquidación de deuda que le explique explíquele al de la asfi por qué no se puede entregar después de hacernos esperar una hora y media la liquidación de deuda va a disculpar señor julio pero en este momento no puede hablar no quieren hablar con ustedes tampoco de la asfi cuál es la solución la señora tiene derecho mayra explícale es un caso de primer reclamo que se ha iniciado 20 años ha sido ella prestataria del banco mercantil con una relación fluida pero hay una discrepancia en el monto final de deuda y aquí nos han hecho esperar una hora y media y más para decirnos finalmente que no nos pueden entregar la liquidación de deuda porque hay una voluntad de robarle a esta compañera nos hemos informado de tomado conocimiento del reclamo de este tema canalizar a través del banco mercantil agencia Eloy Salmón ya pero por favor señor Pati nosotros necesitamos si pero nosotras necesitamos que usted manifieste una deudora tiene derecho de pedir su liquidación de deuda sí o no y tiene la obligación la agencia de entregarle y si el banco se niega a proporcionarle como está sucediendo ¿cómo se llama el funcionario que le ha atendido? ¿cómo se llama usted? yo perdón sí yo me llamo Pedro Vera ya le ya le Pedro Vera el gerente de la agencia de la Eloy Salmón ya ¿me puede pasar con él por favor? bueno bueno quiere hablar en privado con el de la con el de la ASFI no es posible entiendan la señora ha pedido señora siéntese no quiero que usted se exalte no quiero que le pase nada no es verdad no es verdad nos han hecho salir pero el señor está garantizando aquí afuera que nos entreguen la información sí 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 se le están se le están proporcionando o sea se le va a elaborar no no es mentira venimos esperando más de una hora y media y no nos quieren el señor ha prometido y luego nos ha dicho que nos retiremos ya van a entregar sí en este momento tiene que ser estamos aquí estamos al aire estamos al aire tiene que ser en este momento por favor me repito por favor no puedo escuchar sí se le va a proporcionar sí 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 lo están elaborando la carta en este momento tiene que ser venimos esperando más de una hora y media sí por favor ya gracias se le va a atender se le va a proporcionar ahorita 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 no se va a burlar más de nosotras con esa sonrisita venimos esperando una hora y media esta información es parte del sistema de información del banco ahorita 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 que traiga de una vez se le va a proporcionar que le he llamado y me va a indicar que se le están elaborando todo el tiempo nos dice eso lo que quiere es que nos cantemos quiere rogarle a esa mujer eso es lo que quiere hacer hermana no se exalte cuide su salud respire profundo siéntese por favor para eso estamos nosotros para eso estamos no nosotras hermanos que todavía tenemos filas para hacer cualquier rato nos acaban las filas a nosotros también que chistoso es un clic enter imprimir y entregar mandale un whatsapp al bus así porque cuidado que este señor le ha dicho si si se le va a proporcionar pero le ha dicho proporcionenle yo escuchaba proporcionenle en ese momento dile ponle en conocimiento estamos esperando hace más de tanto tiempo el gerente nos está haciendo perder el tiempo cuál es quieren robarle a la compañera obviamente este es el problema que hemos ido atravesando ahora se da de cuenta señor María de que el banco no tenía ninguna intención de colaborar como dicen le vamos a colaborar no hemos venido sufriendo ya un año ya de esto del fallecimiento ya va a ser dos años con esto hemos venido pidiendo de la manera más cordial le hemos pedido y es el trato que nos da entonces no es no nos va a dar porque igual nos decía no les vamos a dar les voy a entregar en transcurso del día pasaba dos pasaba una semana y nunca teníamos nada sigue arreglando con su asesora vaya donde su asesora vaya donde su asesora la asesora se pasaba la bolita con la gerente vaya donde la gerente por favor yo le debo un poquito más de paciencia ya lo hemos mandado como le he explicado al principal área correspondiente lo están revisando lo van a elaborar nos lo van a mandar y le vamos a entregar qué tiempo señorita justamente por eso le decía en el transcurso del día le vamos a entregar no ahorita 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 estamos esperando más de una hora y media por favor para la señora ahora ahora no 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 usted se queda acá usted se queda acá ha bajado a distraer 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 hermana abrazate de su pierna conmigo abrazate de su pierna conmigo no, no, usted no la jovencita no hay caso de creerles a ustedes no hay caso de creerles no hay caso de creerles nada nos quieren confundir aquí no nos van a confundir que indique el monto de la deuda quieren robar eso es lo que quieren hacer quieren robar esta bajada a distraernos para que el gerente se vaya quieren robarle a esta compañera y que sepa toda el Eloy Salmón si le roban a ella pueden robarle mañana a usted y a cualquiera que tenga un crédito acá no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir estamos pidiendo solamente la liquidación de deuda impresa en un tamaño legible y no vamos a soltar este caso Mayra, no vamos a soltar este caso hasta que se haga efectivo el seguro de desgrabamiento ahorita, ahorita jodanse, jodanse, jodanse ahorita, ahorita ahorita que venimos esperando ya dos horas a esta altura ¿cómo no van a poder imprimir un monto? yo no entiendo qué cosas tienen que qué cosas van a analizar pero ¿por qué? ¿por qué? no a ver hemos venido a la agencia correcta al área de usted donde usted dice si ya deben tenerlo ya en pantalla ¿cuánto? van siguiendo mi cuenta pues ¿cómo no lo van a tener? eso es bien es increíble esto señorita no, no es que pero se lo vamos a luchar pero a qué hora ¿qué hora estamos acá? a qué hora me lo van a mandar pero yo estimo que ya me lo van a mandar ¿no lo tienen ustedes en sistema? me lo van a mandar ahorita no, es para presentárselo a usted ¿ya? por favor en respuesta de la el problema es que le quieren robar la discrepancia en el saldo ese es el problema real ese es el problema real no es que estamos intransigentes miren qué hora es son las 12 y 20 estamos esperando aquí y este señor nos ha hecho nos ha querido marear la perdiz para subirse y ella ha bajado a distraernos para que él se quiera subir y no se ha subido porque me ha abrazado a su pierna y no le he hecho ningún daño pero he impedido que él vaya ay pobrecito lesiones graves desgraciado y la lesión el estrés el estrés que están provocando la gente ¿qué quieren? más desprestigio de la agencia sírvase su agüita no es lo que hemos venido sufriendo María que la agencia no tiene en ningún sistema no tiene de cualquier agencia del mercantil Santa Cruz nunca tiene el monto total por eso hemos venido sufriendo y hemos llegado hasta esto porque no hemos sido escuchadas hemos mandado hemos ido a la ASFI la ASFI tampoco nos ha escuchado ahorita mismo ahorita usted ha visto cómo nos han tratado qué largas nos están dando yo no sé y eso que se está transmitiendo por Radio Deseo un medio de comunicación imagínense si viene sola la señora una deudora de 20 años hermana ella no es una mujer que no quiere pagar no le quieren dejar castigar su deuda que es acabar con la deuda ha venido a pagar y le han dicho no ya no es ese montador es este otro no puede ser no nos estamos inventando y no estamos armadas no estamos con piedras no estamos con dinamita y estamos transmitiendo porque esto es educación financiera la educación financiera es un derecho es un derecho y un deber de ellos cumplir con esa educación financiera para todos sus usuarios y usuarias María ¿por qué esto es una educación financiera? porque es didáctico para la gente que nos está viendo porque ya no se dejan tomar el pelo por eso también ellas están aquí María porque en todo este tiempo con todas las radios documentales que has hecho la gente ha ido entendiendo que tiene derecho a reclamar a decir y a tener voz propia entonces por eso también estamos aquí esto es educación financiera hemos hecho conocer a la ASFI a través del doctor ¿cómo se llama? Julio Patti ¿quién es Julio Patti de la Defensoría? el doctor Julio Patti está a cargo de la Defensoría del Consumidor Financiero es uno de los asesores de la de la oficina de Defensa del Consumidor y la Consumidora Financiera y es una persona que ha estado apoyando en agilizar algunos casos por estas intransigencias ¿por qué ese señor gana de eso? por si acaso es de la Defensoría de el Consumidor y la Consumidora Financiera de la Autoridad de Fiscalización de Supervisión del Sistema Financiero ASFI o sea el señor Julio Patti es abogado y funcionario de la ASFI para la defensa de los y las consumidoras financieras hemos puesto en conocimiento el abogado ha hablado con él él ha cortado porque queríamos que hablen alto ¿por qué queríamos que hablen alto? porque tiene que haber transparencia porque el público tiene que saber pero ellos algo quieren esconder algo quieren esconder la señora se ha cansado de este banco la han cansado ustedes ella quiere ir a que le compre su deuda otra entidad ¿y por qué puede pensar en eso? porque finalmente es una gran empresaria no por grande sino porque es una empresaria que ha sabido crecer económicamente ha sabido hacer negocio con una agencia de huevos y en una agencia de huevos por cada huevo se ganan centavos entonces tienes que tener un negocio súper eficiente súper eficiente estas mujeres ella la madre y ella la hija y falta aquí el hijo y el papá que ya se muerde es un caso emblemático esta es la economía de la sociedad boliviana mira y mira su mano tiene pena no, si me duele pobrecito pobrecito a mí también me duele a mí me duele lo que me han hecho pero me duele por Bolivia más me duele por la zona del gran poder me duele por Leloy Salmón me duele por la economía boliviana abusivos perder una casa de tantos sacrificios a ver usted debe tener papá y mamá sí o no no, pero le estoy preguntando joven no solo se ha costado sacrificio conseguirlo pero que no que no que no que no que no que nos hagan esto joven usted permitiría eso para sus padres pero hasta qué hora vamos a esperar joven la señora tiene pues una angustia tremenda tiene aquí la prepotentilla la prepotentilla la que ha venido a distraernos andate así y creen que nosotros somos suavitas que no sabemos pelear como se pelea en el mercado sabemos pero no sabemos que no sabemos que no sabemos qué hora o no sabemos qué hora Gracias.